Y ahora nos vamos con información del municipio del Socorro, donde precisamente los comerciales de la terminal de transporte de este municipio empiezan a reabrir sus negocios. Para eso establecemos contacto a esta hora con Fulvey Duarte. Fulvey. Compañeros televidentes, muy buenas tardes. Los saludo a esta hora desde la terminal de transporte del municipio del Socorro para contarles que desde hace aproximadamente una semana los comerciantes de la terminal de transporte se iniciaron la reapertura de sus locales. Tras el cierre realizado por la pandemia del COVID-19. El cierre de los locales comerciales de la terminal de transporte del municipio del Socorro a causa de la pandemia del COVID-19 dejó grandes pérdidas económicas entre sus propietarios. Sin embargo, la gran mayoría de estos comerciantes reabrió sus puertas. También pues invitando a la gente que venga y nos visite, que ya pueden viajar, que el terminal de transporte del Socorro ya tiene las puertas abiertas para que vengan, viajen y nos visiten. Y de paso pues consuman nuestros productos, ya que ustedes los que son nuestros pasajeros, nuestros clientes, son el sustento de nuestras familias. Aunque ya están de nuevo operando, el flujo de pasajeros de la terminal de transporte que realizan sus compras en estos locales ha sido bastante baja. Ha sido muy difícil porque estamos empezando nuevamente. Es un comienzo, pero pues con una experiencia de nosotros que llevamos, muchos llevamos más de 10 años, quizás 20 años en este proceso y con esta dificultad económica que pues nos ha sorprendido. Y pues somos realistas y esto es a nivel nacional, ¿no? Entonces pues pienso que es el momento de apoyarnos unos a otros y de tener fe en Dios que vamos a salir adelante. Los comerciantes invitan a los viajeros a visitar este sector, el cual cumple con todos los protocolos de bioseguridad. Es importante mencionar que los comerciantes de la terminal de transporte recibieron un importante beneficio y fue el de unos descuentos en el pago de los arriendos. Desde la capital de la provincia comunera, Fulvey Duarte Torres, para Oriente Noticias, estamos informados.